Vamos montando este multicóptero de aquí, diseñando cómo vuelan, con ese otro que tengo y alguna otra cosita que tenemos por aquí. Y bueno, para dar a conocer un poco la tecnología, que se puede montar de una manera muy sencilla y que luego se puede utilizar para muchas cosas, para vídeo, fotografía... Hay dos proyectos, ¿cómo es tu nombre? David Peyer. David, este cuadricóptero hace más voluminoso que este, que parece una mera mochila, ¿no?, de cualquier móvil. Sí. ¿Qué es este cuadricóptero brevemente? Nada, este es un cuadricóptero multiuso, vamos a decir. Es un cuadricóptero muy sencillo, desarrollado con técnicas de fabricación digital, con corte láser, etc. Con una placa software libre también. Sí, con software libre, la placa es MultiWi, un proyecto basado en Arduino, que integra los sensores, acelerómetros, giróscopos, barómetro, etc. Y la radio es una radio comercial, pero que está modificada con un firmware libre también, los variadores llevan un firmware libre, etc. O sea, es intentar modificarlo para darle también el mayor rendimiento a los equipos. El coste de los materiales, David, para hacer este cuadricóptero, que puede llevar una cierta carga, ¿no?, me imagino. Sí, 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 pues está, este cuadricóptero, pues podrá, este todavía tenemos que probarlo porque la configuración exacta de hélices, motores y demás, lo hemos comprado justo para venir y no está probado. Pero entre medio kilo así podrá levantar. ¿Medio kilo? O sea, que haya una cámara compacta, una cámara de objetivos intercambiables. Con algún sistema giroscópico para evitar... O sea, se les puede acoplar. ¿Y qué coste tendría los materiales como tal comprados aislados? En este, como lo hemos comprado así un poco sobre la marcha, no te sé decir exactamente, por ejemplo, aquel, que es un poco más pequeño, pero a mí sí puedes volar con una GoPro, con un sistema de emisión de vídeo en tiempo real para poder ver en primera persona y demás. Ese es sobre unos 100, 120 euros. Sí, ¿eh? Sin contar con la emisora, el cargador de baterías, que no vas a querer una batería, vas a querer dos o tres, etc., pero por unos 200 euros estás volando. ¿Duración de vuelo que puede poner la batería? Por eso digo que quieres más de una batería, unos 10 minutos una batería. Entonces vas a querer tener dos o tres y ir cargando y demás. En el sentido son 10 minutos, ¿eh? Que estás ahí atentado. Sí, son 10 minutos, te parece que pasa mucho más tiempo. Sí, eso es. Y el otro proyecto, David, que nos ibas a comentar, a ver, al compañero, ¿cómo es tu nombre? Lot. Lot. ¿Qué es exactamente? No lo podemos ver en funcionamiento, ¿no? Pues dentro de un ratito sí, estoy cargando la batería, entonces sí, dentro de un ratito sí lo vas a tener, a poder ver. ¿Y qué habéis hecho? Una especie de soporte mínimo, ¿no? Minimalista. Pues es una estructura de hecha de madera de 5 milímetros con una portadora láser y, pues bueno, la idea básicamente es que tienes tu smartphone, lo colocas aquí y tienes la cámara, el LED y el micrófono. Bueno, se quedan libres y ahora mismo estamos usando una placa multi-wheel que es compatible con Arduino para manejar lo que es la esterilización y todo eso. Entonces, progresivamente vamos a ir reduciendo el tamaño de esta placa, el código de esta placa, para que sea el teléfono, con los giróscopos, acelerómetros, etc., el que se encargue del propio vuelo. ¿Controlado por el propio giróscopo del smartphone? ¿Controlado por el propio giróscopo del smartphone? ¿Y tú, con tu teléfono, podrías ver? Con Android, me imagino, ¿no? Todo esto es Android, obviamente. ¿Tú, con tu teléfono podrías ver en tiempo real la cámara de aquí? Incluso puedes poner lentes o diferentes cosas. ¿Y la conexión cómo es? Wi-Fi. ¿Wi-Fi? Puede ser autónomo. Estamos investigando la conexión entre esto y la placa, porque una placa electrónica tiene que haber siempre, ¿no? Para dar la energía a los motores. Pero estamos investigando de conectar el teléfono móvil con la placa a través de Bluetooth, en lugar de con cable, como lo queríamos hacer hasta ahora. Y entonces manejarías el teléfono así, girarías así, adelante, atrás. Se emparejarían de alguna forma, ¿no? ¿Y vos sabés de dónde estás? Si es para adelante, es para... ¿Sabes lo que te digo? Bueno, esto tiene... ¿En función de la posición que ha salido? Esto tiene un... como una brújula magnética, ¿no? Un magnetómetro de tres ejes dentro, ¿no? Entonces, a través de magnetómetros, acelerómetros, giróscopos, sabe dónde está. No sabe dónde está en el mundo, para eso sí que podréis saberlo con el GPS que puede tener el propio teléfono. Sí. Podríamos hacerlo con GPS o directamente tú sabes dónde está y por eso tú lo diriges. Eso me refiero, porque yo tengo un cuadricóptero que he comprado bastante económico. El problema es que cuando está lejos y lo giro, cuando es para adelante, hacia adelante igual se me aleja o hacia atrás. ¿Me explico? Sí. ¿Cuál te has comprado tú? No, uno muy barato, un económico... Pero era similar a cuál la guitarra... Pero estaba pensando en comprar el DJ Foray Innovations, uno que... Sí, sé cuál es, sé cuál es. ¿Sabes? Bueno, yo te recomiendo que te compres los madrines y te lo hagas tú. Sí, yo no estaba pensando en eso. Hay que tener... No, 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 no es... Estos que tienen esta multibu y tal no es tan difícil y no es tan caro. Sí. Entonces, los que tienen magnetómetro saben dónde está el norte. Entonces tú lo dejas mirando ahí y él se queda ahí. Y hasta que tú no lo mueves, él sabe porque los acelerómetros y los giróscopos, el error sí que se va acumulando, ¿no? Porque se van acumulando los errores, pero el norte siempre está ahí, entonces la lectura del norte siempre la va a hacer y siempre va a saber que está ahí y todo el mundo se va a estar girando. Entonces es más fácil manejarlo, ¿no? Porque es que si no se complica bastante encima de manejarlo. Sí, sí. Y vaya haciendo fotos cada cinco meses. Luego con un software de los puntados... Entonces nuestra idea básica es hacer estas cosas muy accesibles a la gente. Entonces que la gente se pueda o incluso cortar ellos el... Nosotros damos un A3, un Forión A3 donde tú puedes pegarlo en una plancha de madera y cortarlo con una sierra de calar tú mismo y podés hacértelo tú. O con una cortada de láser tienes el fichero y lo cortarías tú también. Esto está hecho con láser, ¿no? Sí, todo. Todo está hecho en láser. ¿Y venderíais el kit también o no? Pues bueno, estamos haciendo esto dentro de una beca artística, entonces es como un proyecto de arte. Cuando acabemos el proyecto, pues ya veremos si lo vendemos, cómo o no. En cualquier caso todo esto es libre, entonces lo podemos vender yo o lo puedes vender tú también si quieres. Ya, ya, ya. No tenemos ninguna patente y no estamos inventando nada, pues este diseño antes no existía y ahora sí existe. Es una idea, pero bueno. Y nada, entonces estamos ahora, o empezaremos ahora a desarrollar la aplicación para intentar manejarlo. Y necesitarías otro segundo móvil, ¿no? Un segundo móvil para manejarlo. Sí, no, a no ser que le quieras programar algo de sube, haz una foto y baja. En ese caso no necesitarías otro teléfono. Pero si vas a hacerlo, pues tendría que ser en un espacio de verdad muy abierto, donde sepas que el viento no lo va a desplazar. Porque aquí lo subo y tengo la certeza de que si se va para un lado yo lo puedo mover, ¿no? Pero si no, una vez que sale, ya, bueno, puede tener, o sea, los sensores a lo mejor, si detecta que se está moviendo mucho, pues va a bajar porque va a decir, no, hace mucho viento para volar hoy. Entonces no puedo volar de manera autónoma, tengo que volar con feedback, en manos. Luego las posibilidades del software es todo, ¿no? Puedes hacer que te siga, poner algún elemento, o sea, todo. Escanar edificios, hacer prendes, es lo que a ti te interesa. Puedes hacer varias fotos de un edificio por todos lados y al final te desee automáticamente, ¿no? No me da nada más. Sí. Muchísimas gracias, Lott. ¿Cómo es el centro exactamente? Sí, lo he visto por ahí. Elaborar el centro de arte. Ah, por favor.